abierto en zona de Rieter, zona Los Bretes. Bueno, en estos días hubo un malentendido, entre comillas, con el Ferroclu, ¿ya está todo solucionado? Sí, ayer tuvimos una charla bastante interesante con los chicos que están trabajando en la comisión del Ferroclu. Así que lo primero que hay que entender es que ni el municipio ni nadie está tratando de perjudicar al Ferroclu. Nosotros desde el primer momento y el primer día, en la primera reunión que tuvimos, siempre manifestamos nuestro interés de que el Ferroclu funcione y que el tren sea un atractivo porque realmente lo es. Entonces, nadie está tratando con animosidad de perjudicar absolutamente, en este caso, al Ferroclu. De hecho, hemos dado muestra la consolidación del puente allá detrás del cementerio que estaba para caerse, el entubamiento que hicimos desde Pueyrredón a Avenida Mitre, paralelo a las vías del ferrocarril, el mantenimiento con el corte de pasto permanente, hace dos años que lo venimos haciendo a todo el periodo del Ferroclu. Y es la manera que entendemos nosotros que hay que trabajar. Pero bueno, entendemos que han sucedido cosas anteriores, pero tenemos que mirar hacia adelante. Y como yo les decía, chicos, nosotros tenemos que trabajar juntos. Son dos instituciones, la institución municipal con la institución Ferroclu. Tienen que ir por el bien de la comunidad y de la sociedad. Y acá no se trata de perjudicar a nadie, sino que mejorar cada uno por su lado las cuestiones y cada uno por su lado dándose una mano mutuamente. Esa es la forma del trabajo, y así lo entiendo yo, y así lo entiende todo el grupo de trabajo que tenemos nosotros dentro de la municipalidad. Exacto. Bueno, las vías que se han levantado allí para obviamente continuar con la obra, ¿se comprometió el municipio, obras públicas, a hacer frente justamente de eso? Creo que son no más de 30 metros. Pero que eso no tenga ninguna duda, es decir, jamás se pensó en otra cosa. Esto es así, tiene que ser así de esta forma. Así que no hay ninguna duda respecto de eso. Eso se va a instalar como se retiró y tratar, obviamente, como le decía y le explicaba a los chicos, uno lo va a tratar de hacer al 100%. Podrá tener algún inconveniente que habrá que corregirlo si hay que corregirlo y esperemos que no. Pero la idea es que funcione y se quede todo armado como estaba y mejorado aún porque le vamos a hacer unos muros de contención y varias cosas que están pensadas de ejecutarse. La obra que se ve allí, una obra a cielo abierto, una obra importante, una gran obra. Sí, es una obra que esperemos y estamos convencidos va a dar mucha solución a la cuestión de los desagües pluviales porque esto permitiría que el agua no ingrese a la ciudad, gran parte de la ciudad que viene de San Francisco de Sale para allá, para adentro, y que llegue a Plaza Moreno. O sea, lo que estamos tratando de evitar es que ingrese a la planta urbana y que después termine ocasionándole problemas a los vecinos. Días atrás, cuando estuvo el gobernador en la ciudad de pronunciamiento, más allá de la ruta, llegaron los aportes para seguir con el hormigón en zona de Exindustria. Sí, en realidad se le entregaron el convenio, el decreto a la Presidenta Municipal, así que en pocos días más seguramente estaremos por recibir el avance del inicio de obra y bueno, tendremos que tomar la decisión de licitar y ver cómo ejecutamos una obra. Una obra que me quedo pendiente de mencionar también es la de alumbrado. Estamos ejecutando alumbrado, cloaca y agua también estamos trabajando a full, así que no son obras menores y estamos ya listos para dar de alta tres cuadras de obra de alumbrado frente a lo que sería allá en el hospital, en la avenida Mitre, desde Boulevard Gué hasta calle Ingol y posteriormente vamos a continuar con la iluminación del acceso hasta la calle de Sagaz. Gracias por ver el video.